Acá le presentamos la caja 150 de Animal Cargo Animal Box. Es una caja que ya con la medida puede ir para un gato grande, puede ir para un perro chiquito, normalmente hasta 5 kilos. Yo considero que depende un poco de la raza, va para muchos cachorros. Puede ir hasta dos gatos chicos o dos perritos chiquitos. Es una caja que también tiene una sola pieza, solamente los tornillos vienen como en forma ilustrativa. Es una caja muy muy fuerte, lo que se busca con eso es eso, que la caja, si por más que otra caja se le caiga arriba o pase algo, la caja no se deforme. Nosotros lo entregamos con un perro de uno doble, para agua y para carina, con un pañal, para poder poner la parte de adentro. La parte de adentro también le pueden poner su cama para riaje. Es una caja que viene con dos de cierre, con la pide las compañías, con la dispensión de los dos lados, con la pide la compañía, en el caso que sea para ratos, para perros 2.5. Viene con rejas laterales, también de metal y con ventilación en los cuatro lados. Estas cajas tienen manija hasta la 200 porque es el peso que la manija soporta para llevar más corto.